Tenemos un invitado muy especial, Don Hermen La Pantera Benítez. Bueno, en estos tiempos les digo Don Hermen por respeto, obviamente, a su trayectoria, pero en los tiempos de futbolista era La Pantera, la literal Pantera Benítez. Don Hermen, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está? Gracias, Soledad. Un placer, Flaco, un gusto estar aquí en este panel. Contento de esta invitación. El día de ayer que me llamaste, no pude... Primeramente no pude recibir la llamada porque estaba trabajando con la escuela, pero ayer que conversamos me lo ha encantado. Aquí estoy dispuesto a contestar. Pregúntale a la que ve. Que Flaco recién tarde. No están guacheteros. El Flaco desde los 80 haciendo polemia con usted en La Pantera. Yo tengo recuerdos de Hermen, de haberlo visto en Nacional, de haberlo visto en Barcelona, vistiendo para la selección ecuatoriana. Al final de cuentas, la balanza se inclina a favor, porque quedas como goleador histórico, ¿no? En el fútbol ecuatoriano. Y está en el casillero ese de los goleadores más en sí. ¿191 goles? ¿191? 191 dan 1, 1 dan 194. Pero en la vez que fuimos con un compañero, no dan esos goles. Son 52, 56 goles que hice con Calvi. No se los ponen dentro de esta distancia. Yo quisiera que los pusieran para que no alcárselo. Hasta cuando yo diga, bueno. Pero deberían ser parte, claro. Lógico, porque prácticamente iguales profesionales. Por supuesto, por supuesto. Tenemos una generación nueva también de gente que... Hay mucha gente, porque nuestra población a diferencia de muchos países en el mundo, especialmente en Europa, nuestra población es relativamente joven. Se han percatado que nosotros caminamos por las calles y se ve mucha gente joven, ¿no? Así es. Tenemos una... Oye, hay mucha gente que no te vieron jugar. Pero esa gente se pregunta, ¿quién fue mejor? La pregunta que siempre a uno le hacen. La Pantera, Hermen Benítez, padre. O el Chucho Benítez. Y yo siempre contesto, fueron dos jugadores, o son dos jugadores totalmente diferentes. Totalmente diferentes. ¿Por qué diferentes, Javi? ¿En qué se técnicamente... Bueno, en un estilo totalmente diferente. Benítez era un pescador y un cabeceador incide. ¿No? El otro tiene una calidad. Y hubo un arranque de velocidad, ¿no? Con un quiebre de cintura espectacular, fenomenal, que para mí es uno de los mejores del continente. Del continente. Que no lo tenía. ¿Usted cómo lo califica la diferencia, Hermen? Bueno, como dice el flasco, es la verdad, ¿no? Este... Yo siempre fui un jugador de área, área. Este... Cristian, un jugador con la pelota en los pies. Viene desde atrás, un poquito más. Muy rápido, muy inteligente. Con el balón, yo no lo era. Sabía técnicamente, me dijeron que era un jugador dotado porque yo pateaba con la izquierda a la derecha, pero Cristian le veo con mucha marideza con la pelota en los pies. Entonces, como dice Blanco, la verdad, yo siempre fui un jugador, cazador, erré muchos goles, como le está pasando a Cristian, que a veces falla. Pero más falla con la selección. La desesperación, le digo él, ¿por qué? Porque cuando el futbolista no comienza a enchallarla, como se dice vulgarmente, con todo respeto, le digo aquí en el panel, al aire, de que se me desespera, Cristian. Y ese es uno de los errores que él está cometiendo. El delantero, ¿qué tiene que hacer? Décima, pensar y mirar siempre al arquero. Y eso le está afectando. Yo, esa vez, perdón Mari, a ver, nosotros somos una población demasiado castilladora, ¿no? A mí viene Mari y me pone ese motecito de polémico y todo aquello, pero tengo una cuestión, trato de entender también al futbolista. Yo te decía fuera de cámara, yo me acuerdo de Lerner Benítez que nos quedamos fuera del Mundial por culpa de él. Pero no, eso lo digo también en Sonda Frega, porque igual nos quedamos fuera del Mundial por todo el equipo y por los partidos que no pudimos ganar anteriormente y todo, ok. Pero yo sí de acuerdo y digo, este gol nos pudo haber catacultado aquella vez en el Estadio Monumental cuando Higuita estaba solo al final del partido contra Colombia. Pero así mismo digo, él Benítez falla los goles que los pueden fallar en el conjunto local, en la América, que juega en su equipo. El Chucho. Pero ese día, el Chucho Benítez, aquella gambeta que no le salió, yo creo que era lo adecuado hacer precisamente la gambeta, si toda la vida la hace. Si toda la vida la hace. Me está hablando del penal con Uruguay, el penal que no se cobró. Exacto. Estoy convencido que si él dispara, antes de hacer la gambeta, queriéndolo definir por encima del arquero, como todos se convirtieron en técnicos, ¿por qué no disparaste antes? Era gol. Y a lo mejor si la tiran por encima del horizontal, la gente va a decir, ¿por qué no hizo la gambeta? El problema radica en que no pitaron el penal y ya. Yo a Chucho Benítez he visto que ese es un especialista en hacer eso. Salió la gambeta. Este domingo lo hizo con Prueba Azul. Se perdió 2-3 gambeteando justamente al arquero, don Hermen. Bueno, creo que son jugadas de veces que en lo rápido, y depende también del terreno, la cancha a veces no está de prueba adecuada, ¿no? Pero le está faltando eso a Cristian, enganchar. Hay momentos que el delantero, cuando enfrenta al portero, lo más justo es buscar más para el centro, no buscar para el ángulo. ¿Por qué para el ángulo? Porque se queda sin ángulo, y le da la chance para que un defensa siempre cierre. Claro. Al arquero cuando está de frente, yo siempre decía a mis alumnos, les decía, lo más justo en esa jugada es agachar la cara, mirar al arquero, entre el hombro y la cabeza. Que ningún arquero, porque la mayoría de los arqueros de agotas te salen un poco como arrodillados. Antes los arqueros te salían así acostados, ahora los arqueros te salen así de frente para que la pelota le llegue al pecho. Por eso es que son diferentes padres e hijos en ese aspecto, porque Hermen Benítez era un pescador y era un hombre que remataba y definía. A diferencia del chucho, que prefiere en un momento determinado la gambeta porque esa es su característica, ¿o me equivoco? No, sí, bueno, él se tiene confianza, en esa hay jugada de que a veces se cede un poco, pero yo creo que él debe, yo hubo un tiempo, yo he ido dos veces a México, y cuando estaba en el Santos fui, definimos, definimos con mi otro hijo que también está en México, así que creo que no he conversado, ahora que yo llegué recién de Nueva York, y espero pues en esta semana comunicarme con él, y ahora que venga para el partido con Chile voy a irme a la capital. ¿Cómo es la vida del chucho Benítez en México? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente él allá? Bueno, él cuando estuvo más, yo he ido a Torreón, es un jugador de que toda la mañana entrenaba nueve hasta las dos, tres de la tarde más o menos, luego a dormir. ¿Qué? ¿Descansa bastante? Descansa bastante, a veces mucha gente se trata de comunicarse con él por teléfono, para comunicarse con Cristian que hay que 10 de la noche, 11 de la noche, está pegado jugando al prestigio. Hay que sacar cita. De noche, él de 5 de la tarde en adelante, entonces Cristian no lo encuentra para nada, porque está durmiendo, por el trabajo, se mete al Ignacio en el que llega, y a mí me sorprendió por el trabajo que le hace, porque yo era uno de los vagos, que se dice, antes no se trabajaba como trabajaban ahora los muchachos. Eso le iba a preguntar, don Hermen, ¿es más profesional el fútbol? ¿Usted lo ve a su hijo más profesional de lo que usted era en su momento como futbolista? Sí. Sí. Creo de que, y estoy convencido de que cuando lo vi trabajando a él yo me sorprendí, porque llegábamos al estadio, yo lo acompañaba casi todos los entrenamientos cuando estuviera allá, nueve de la mañana se metía al Ignacio, una hora exacta ahí, trabajo pero a full. A las 10 y media comenzaban en cancha, terminaba el entrenamiento con el fisioterapista de ellos, otra hora al Ignacio. Eran las 2, 3 de la tarde y todavía estábamos en trabajo con él, el Ignacio potencia, todo. Yo le decía a él, yo nunca tuve eso, yo era vago, yo corría a la física. El Nacional era, en los tiempos de mi época, era montaña, cerro que se trabajaba por un trabajo de fuerza, decían esto, no mataban aún. Les tocaba correr 20, 18, 15 kilómetros en cemento. Yo cogía camioneta y eso me acuerdo con Villafuerte, siempre lo reí, y la mayoría de mis compañeros son toditos operados. Porque corrían en cemento, a veces hasta con zapatos de pupo corrían algunos, porque no había las lunas, y te decían en un momento, cambiaran el trabajo. Y eso prácticamente te iba lesionando los ligamentos y todo eso. Pero actualmente yo me admiro de muchos de ellos, tienen en su vida privada una vida pero correcta, de que muchos de mi época no hacíamos eso, me incluyo, que no hacíamos la vida profesional como los también. ¿Usted se arrepiente de algunas cosas como futbolista, don Hermen, que a lo mejor coaccionaron un poquito para que usted pueda ser mucho mejor futbolista del que llegó a ser? Bueno, siempre cuando lo que ya uno hizo, pues, arrepentirse, difícil, mucha gente dice, ah, ya que necesito lo que estás arrepintiendo. Hay cositas que me duele de ver que no hayan podido llegar a un mundial. Si los, ustedes más que nadie que están día a día, si los partidos fueran anteriores en mi época, o antes de nosotros, como son ahora, Ecuador siempre hubiera ido a un mundial. Siempre no nos olvidemos que los tocaba grupo Uruguay, Brasil, en ese grupo. Nunca éramos cabezas de serie, claro. Y lo poníamos, y se ponían por el grupo de cuatro, el grupo de cinco. Teníamos un partido, empatábamos un partido y prácticamente estábamos afuera. Porque siempre, de cada grupo, cada uno y uno iba a arrepentir. Pero actualmente, tú pierdes un partido, sabes que te puedes recuperar, te puedes recuperar. Entonces, hay más facilidades para que tú llegues a un mundial. Así que yo, para mi criterio, había jugadores mejores que mí en la época antes y en la época mía. Hablemos del momento anímico, don Hermen, del Chucho en la actualidad. No sé si usted se enteró que el Chucho cerró su cuenta Twitter debido a los insultos, las groserías, la impaciencia de la gente por quizás no entender al delantero, no entender al jugador en ese concepto. ¿Cuál es el momento que vive hoy por hoy su hijo teniendo en cuenta que tuvo que hacer esta situación de cerrar una cuenta en red social en donde debería servir más para lo positivo que para lo negativo? Y obviamente, el cansado y harto de todos estos insultos de las personas, pues él tomó esta determinación. Bueno, no he podido conversar con él, sé que cerró. Pero él debe de recapacitar y no nos olvidemos que la fama hay que saberla, aceptar, saber recibir las críticas, ¿no? Hay más o menos gente que a veces no tienen que decir, le han dicho de todo. ¿Y le pasó a usted también como un jugador? A mí me dijeron de todo. Siempre yo le sé decir a él, hay que sacar el truco. Así es, sí. Cuando yo fallaba a un gol, hay veces yo veía deporte, porque esa era la línea. Cuando hacía gol, no veía los goles. ¿Por qué? Porque yo decía, cuando yo fallo, que quiero aprender mucho más. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hago qué? Ahí yo sabía las críticas, las críticas. Yo sabía a los periodistas que no le daba entrevistas. No le daba. Yo sabía, ah, te trabaja en tal radio. Ahora me la hago el loco. Ávila, por ejemplo, debe haber sido uno de ellos. No le daba entrevistas. No, no, de verdad. Yo llegaba, ¿de qué radio? Yo chico esa vez, ah, ¿de este trabajo en qué radio? Estaba en ese pan. Está, ok. ¿Quién es quién? Yo no le daba en la entrevista. Le daba a otro, no le daba a él. Así es. Hasta cuando me pasaba un poquito el enojo. Pero es que son seres humanos, pues, Javier, también. O sea, eso se entiende, esa parte un poco, ¿no? A veces uno como periodista quiere que le den la nota, pero bueno, también están en todo su derecho de aquello, ¿no? Pero le afecta mucho a Cristian esto. Entonces, las grandes charlas que usted tiene con su hijo en algún momento de esta situación, justamente lo que está diciendo. Te critican, la fama, esta situación. ¿Qué dice Cristian? ¿Qué opina? ¿Recepta los conceptos que su papá le da en ese aspecto? Bueno, a veces cuando siempre dialogamos, él tiene que aceptar, ¿no? Este, jamás me ha dicho, no es así. Siempre que yo lo enfoco y le digo las cosas como tiene que ser, él tiene que entender, porque es por el bien de él. Yo ya dejé. Yo ya hice mi historia. Yo con muchos errores jamás pueden decirme, veníte tal cosa. Y yo lo admiro a él, porque él es un muchacho que no, no anda hecho el vago. Él cuida su imagen. Que le digo, cuida tu imagen, le digo. No. Porque el que va a perder es tú y tu familia, le digo yo. Yo ya hice, puede haber sido yo tu padre vago en muchas cosas, pero siempre dejé una imagen buena. Jamás la gente puede decir, ¿sabe qué? A él me vení tan duro metido en un problema. Él me vení de tal cosa. Siempre dice mis cosas como se dice por debajo de las mesas. Y la supe así, bien hecha. Entonces, creo que actualmente lo que Cristian tiene que hacer, abrir su Twitter, mirar y recetar las críticas. Porque para las críticas vienen las cosas buenas. Dice la Biblia, siempre las cosas malas vienen las cosas buenas. A veces Dios te prueba, te da pruebas para ver hasta dónde uno recibe. Don Hermen, lo que pasa es que una cosa son las críticas, otra cosa son los insultos. Yo también estoy consciente que uno debe de aceptar las críticas. Porque las críticas te ayudan a crecer como ser humano. Pero los insultos me parece que ya eso ya es aberrante. El ser humano no tiene por qué insultar al otro. Y en eso estoy con Cristian. O sea, Cristian no tiene por qué aceptar los insultos. No digo las críticas, los insultos. Pero si.